Aplausos ¿Qué es el sismo de la que le está tirando? Pero si quieren saber el sismo del que le está tirando un bul es el de saco ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Hay que soltar! ¡Suelta, Julio! ¡Suelta! ¡Anda cagado, Julio! ¡Anda cagado! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Gracias! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Jámonos! ¡Vamos, Julio! ¡Adiós, Julio! ¡Adiós, Julio, ¿verdad? ¡Chávez! 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 ¡Papá! ¡Chávez! ¡Papá! ¡Papá! ¡Chávez! ¿Qué ama? ¡Papá! 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 ¡Papá!!! ¡Para que corras cabrón, hazlo así! 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 ¡Para que corras cabrón! ¡Para que corras cabrón, hazlo así! ¡No va a agarrar, te quitar! ¡Para que corras cabrón, hazlo así! ¡Para que corros cabrón, hazlo así! ¡Verdad, adiós! Como vamos a ir a una decisión técnica por un cabezazo accidental. El juez, José Codrán, califica contando 57 a 56, Alejandro Rochin, 59 a 54, y Sergio Lechuga, 57 a 56. Por lo tanto, su vencedor podría dar la decisión unánime de Culiacán, Sinaloa, Mario Casales. Marrano, Marrano, Marrano. Y también el conocimiento para su rival también de Culiacán, el Zaflán, mundial medio, Julio César, Chávez, Chupio. Julio César Chávez aún se encuentra algo alterado por... Y recordamos que todavía nos queda un combate más en camino, un combate más. Con lo que se cedió hace unos momentos. No manches, me encontré un peso. Señora, no se altere. Bueno amigos, va a terminar la transmisión. Muchas gracias por mirar. No se olviden de seguir la página. Espero hayan disfrutado la pelea. Gracias por ver el video.